Estábamos, eso fue en el 2010, yo estaba jugando en Almería y acá en Colombia sufrimos en todo el país muchas inundaciones debido a las fuertes lluvias que hubo por esa época. Eso fue más o menos en noviembre y amigos míos de acá, de Bogotá, les nació la iniciativa de hacer una subasta. Empezaron a llamar al resto de amigos, artistas, actrices, actores, cantantes, de todos los medios y me llamaron a mí pidiéndome la camisa para subastarla. Yo estaba en Almería y la verdad la camisa de Almería no creo que tuviera valor, pero sí que fuera muy interesante para el que asistiera a la subasta. Y justo esa semana jugábamos por liga frente al Barcelona, entonces salimos al calentamiento y en el túnel llamé a Lío y le conté lo que se estaba haciendo y lo que queríamos. Le dije si me podía ayudar con la camisa de Iniesta, de Xavi y de él, era el Barcelona que estaba ganando absolutamente todo, el Barcelona de Pep Guardiola y creía yo que iba a significar mucho más esas camisas y que podíamos ayudar mucho más. Ese día nos pegaron un baile como solía ser ese equipo con todos los que lo enfrentaban, nos golearon y yo salí frustrado, me fui bravo para el vestuario, estaba triste por el resultado y se me había olvidado que le había pedido las camisas a Messi. Messi cuando llegó el utilero gagueando, no podía ni hablar, ese muchacho estaba pálido y cuando pudo medio hablar me dijo que Messi estaba en la puerta del vestuario nuestro. Me levanté, fui y estaba ahí con una bolsita y me dijo mira Fabi acá están las camisas que te pude conseguir, espero que te sirvan, yo le agradecí, le di un abrazo, entré al vestuario y después al rato que ya me cambié, abrí la bolsa y había ocho camisas. De Pinto, Piqué, Puyol, Dani Alves, Macherano, la de Chávez y la de Iniesta estaba la de él y pues no, feliz de ese gesto que tuvo aparte de haberse tomado la molestia de ir hasta el vestuario y fue muy bonito porque ayudó mucho acá en Colombia. Efectivamente esas camisas tomaron un valor importantísimo acá, mucha gente que quiso colaborar, se hizo una gestión muy bonita que obviamente que era para ellos y nosotros quedamos satisfechos y bonito que la gente también quise darla a conocer porque siento que es un jugador que le dan muy duro, que lo atacan mucho y para mí es un ejemplo, una persona muy humilde, una persona que la gente se queda solo con lo que hay dentro de la cancha, pero quise mostrar un poco esa parte humana que tiene y bueno, la generosidad que mostró con nosotros.